Bueno señores, JR Canarias 7.7 para todos ustedes, desde la playa de Mogán, aquí en Gran Canaria, en el sur de la isla. Bueno, a decirles que ya queda menos para que se acaben las vacaciones y empiecen las nuevas temporadas de guinielas, que empiezan en agosto, ¿vale? Espero que se lo hayan pasado bien con la familia, amigos, en esta vacación, que hayan disfrutado, y que sigan disfrutando, ¿verdad? Esto no se acaba todavía, venga, yo estoy aquí tranquilito, pasando un día ahí con mi sueldo, chiquillo, la pariente, aquí estamos, ¿vale? Venga mi gente, nos vemos, suscríbanse, los nuevos, venga.